En este video que fue grabado por una cámara de seguridad, se ve al ladrón cuando llega hasta una vivienda ubicada en la carrera 30 con calle 71 del barrio La Floresta. Revisa lo que sería la caja del contador de la luz y en cuestión de segundos, saca del bolsillo de su pantalón herramientas para empezar a cometer el ilícito. Pasan alrededor de dos minutos mientras el delincuente suelta uno a uno los tornillos de la caja con la herramienta y cuando logra su objetivo, saca los breques del contador y se los lleva. Luego de cometer la fechoría, el ladrón vuelve y coloca la tapa del contador con su herramienta y se ve cómo se aleja del sector caminando. Los afectados aseguran que el ladrón cometió el robo hacia las 4 y 30 de la madrugada y que el hombre tiene literalmente azotado al sector con los constantes robos. Hicieron el llamado a las autoridades para que identifiquen al delincuente y posteriormente le den captura. Gracias por ver el video.